Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Land Rover Defender 2020 que se confirmó que va a estar en la nueva película de James Bond la película de 007, No Tanto Die y bueno, como sabemos la nueva y moderna generación de este famoso 4x4 se suma al numeroso elenco automotriz de la última película de James Bond y bueno, el video que viene junto a esta información nos permite a la gente verlo en plena acción y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, No Tanto Die va camino de ser la película con el garage más numeroso en más de 50 años de la saga de la gente 007 bueno, de que se sabe que de la parte de la marca Stone Martin un habitual acompañante de James Bond habrá modelos como el clásico de V5, el V8 Vantage y del V8 Vantage de los 80 y novedades bien espectaculares como su modelo Valhalla además de la incorporación a última hora del nuevo DBS super lejera pero en otras recientes entregas del espía británico más famoso del mundo Jaguar Land Rover también quiere tener su parte protagonismo y sí, ya se había visto en el rodaje a modelos como el Jaguar XC un viejo conocido como el Land Rover Defender que también parece que va a estar presente bueno, pero no con el modelo original como ya se lo vio en la película anterior Spectre sino con el recién estrenado Defender de 2020 que se estrenará ante el público en la película No Tanto Die bueno, Land Rover sorprendió con un breve video que muestra algunas de las pruebas con especialistas de la película sacando el máximo potencial de este nuevo 4x4 inglés y bueno, entre ellos Jace Hawkins piloto de la W Series que cuenta como el nuevo Defender fue capaz de afrontar cualquier complicación del terreno que casi sin inmutarse bueno, por supuesto estos modelos que se utilizarán en el rodaje con modificaciones para soportar mejor las intensas escenas y la que participarán parece que una vez más desde el bando de los enemigos de Bond y bueno, incluyendo un interior despejado una jaula antivuelco, un asiento baquet y un freno de mano hidráulico para verlo en acción en la gran pantalla se va a tener que esperar un poco más hasta el día 8 de abril cuando esté previsto que esta entrega número 25 de 007 no está en Todai llegue a los cines de todo el mundo y bueno, con esto me despido con esto me despido adiós, camin fuera, chao y bueno, con esto me despido